Con la REN 92 y con el diario hoy llegamos hasta el barrio Hipódromo. Aquí hay una esquina conflictiva porque hay un problema manifiesto que denuncian los vecinos con la empresa de recolección de basuras, exactamente en 43 y 121. Aquí los vecinos están directamente denunciando de que el camión y los ocupantes, los basureros, al fin de cuentas, llegan hasta la esquina de 43 y 121 y no van más allá. Acá, claro, hay 70 metros de cuadra que limita con las vías del tren en donde hay un asentamiento. Esto es sobre calle 43, entre las vías y 121 no se recoge la basura. Muy por el contrario, se acumula en la esquina y esto provoca que aparezcan ratas y que en tiempos de pandemia donde todo se pregona para que esté siempre limpio y pulcro, naturalmente esto sea un foco infeccioso. Hablamos con ellos y nos contaron lo siguiente. Orlando, este problema de la basura los vecinos están diciendo de junta rata, que es terrible. Sí, sí, porque hace 15 días que estaba acá yendo, casualmente otro. Hoy ellos recién lo levantaron. Esa basura viene del fondo. ¿Hace mucho está el asentamiento? Sí, de toda la vida, desde que yo estoy acá, de 30 años, está. ¿Y ellos vienen, dejan la basura acá y el camión pasa muy de vez en cuando o no pasa? No, ellos la montan a toallas. Ajá. Después vienen los chicos que levantan la basura de acá, la embolsan y la dejan acá enfrente. Que mantienen acá, hasta el vecino. O sea, vienen a juntar a ver si encuentran algo de la basura y el resto lo tiran acá. No, vienen los chicos los que limpian la calle. Ah, sí. Ellos lo juntan en la bolsa negra y la montan acá. ¿Y por qué la montan en la esquina? ¿Han hecho la queja? Nosotros les hemos dicho a los camioneros que vienen a buscar basura, todo. Y nosotros les dicen, no, nosotros para allá no entramos. Ellos vienen a la esquina y la calle va. ¿Son de La Plata o de Ensenada los que vienen? No, de La Plata. ¿De La Plata? No, de Ensenada, de la avenida para allá. ¿Y hasta allá no entran? No entran. El problema es que si juntaran toda la basura esa, digamos, todos los días como pasa el basurero, no habría problema. El problema es que se juntan mucha basura allá, vienen, la juntan en la bolsa negra y la ponen en el estilo.